En este vídeo te traemos la confirmación de que Bruno Wallet, el airdrop que compartimos el otro día, es un escamazo. Ya que para poder retirar los beneficios que nos estaban prometiendo por el airdrop, nos están pidiendo un depósito. Yo personalmente he probado de hacer este depósito para poder ayudar a la comunidad antes de que otra persona pierda el dinero. No me importaba perder estos 3 dólares para de esta forma confirmar y corroborar que realmente pagaba o que, como es el caso, es un escam. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido, te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Por cierto, estamos viajando por Vietnam y te dejamos por aquí abajo el Instagram en el cual vamos compartiendo nuestras historias, también vamos compartiendo nuestros viajes, comidas, etc. Está todo relacionado con el mundo de las criptomonedas, es decir, viajamos pagando con criptomonedas, también tenemos el TikTok y te dejaré todo abajo en la descripción del vídeo. Así que nada, si vamos a mi cuenta de Bruno Wallet, podemos ver que de momento yo ya tenía 451 dólares en Ethereum, también ha pegado un subidón considerable estos días, pero tenemos 0.30 Ethereum que probablemente con un 99,9% de probabilidad no vamos a poder retirar. En nuestro caso, cuando vamos a intentar retirar este bonus, tenemos aquí el botoncito y nos pide nuestra billetera de Ethereum y también la cantidad que queremos retirar. Así que nada, vamos a pegar nuestra dirección. A continuación pegamos la cantidad, que son 0.3, el máximo que tenemos. Le damos a Next y nos dice que estupendo, pero tenemos que realizar un depósito de 3 dólares. Yo este depósito ya lo realicé a través de Metamask y ¿qué pasa? Que lo gracioso de la blockchain es que las transacciones son trazables, podemos ir investigando dónde ha ido a parar este dinero, por lo tanto vamos a mi Metamask con la vista expandida para poder verlo de forma más cómoda. Aquí tenemos la transferencia que yo realicé, que son 2.94, lo que me pedía exactamente. A continuación tenemos la dirección a la cual lo mandé, que si pulsamos en esta opción nos deja abrirla directamente en el explorador. Aquí tenemos a través de BS Scan y tenemos que esta cuenta a la que yo mandé los 3 dólares automáticamente vació esta cantidad. ¿Dónde lo vació? Aquí tenemos la siguiente dirección a la que mandó los fondos. Y aquí podemos ver el total de fondos que tiene tanto en tokens, en algunos tokens, como en BNB. Por lo visto van intercambiando estos dólares directamente a BNB. Ayer tenían unos 2,5 aproximadamente, hoy ya tienen 4,9. Y lo más probable es que toda esta cantidad de BNBs, que es bastante dinero al final, sea dinero que están estafando a diferentes personas que están tratando de depositar y llevarse el bono de bienvenida. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de plataformas. Nosotros lo subimos porque consideramos que podría ser legítimo, ya que hemos cobrado muchos otros airdrops muy parecidos prácticamente, pero en este caso no nos muestran absolutamente nada del equipo. También tenía un pequeño pase, ya que al tratarse de una wallet descentralizada, podríamos llegar a entender que no quisieran mostrar a parte del equipo, etc. Pero si vamos a su Twitter o sus redes sociales, realmente no tienen ninguna otra que estén activos. Podemos ver que no tienen absolutamente nada, ningún tipo de dato que nos pueda dar un mínimo de confianza. En cualquier caso, en el vídeo del airdrop y en general, en todos los airdrops que hemos subido, siempre una regla de oro básica es nunca invertir ningún tipo de dinero en estas billeteras o en este tipo de airdrops, ya que los airdrops son para recibir dinero únicamente por realizar tareas, realizar acciones, pero no debemos nunca pagar ningún tipo de dinero. En el momento que nos pidan dinero, como es el caso, es cuando empiezan a saltar las red flags y podemos ver que es un posible scam, como en este caso, todavía no estamos al 100% seguros, pero sí al 99,9%. Así que nada, dejamos el vídeo en este punto, simplemente era para informar sobre este scam, ya que nos pide dinero. Además de que realicé el depósito, tampoco se ve reflejado en ningún sitio dentro de la propia billetera, es que encima son bastante descarados, por lo tanto, únicamente queríamos advertir a la comunidad, ya tenemos aquí puesto que es un scam, que no deposites ningún tipo de dinero y en este otro vídeo, lo dejamos ya por cerrado, estamos investigando nuevos proyectos, proyectos legítimos, los cuales sí que pagan, NFTs gratis, etcétera, un montón de opciones que realmente son muy interesantes. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.